hola hola gente de internet y suscriptores hemos actualizado los regalos del canal ahora regalaremos dos copias de ifootball ps 2021 club edition para playstation 4 xbox o pc el cual incluye contenido exclusivo para jugar el modo my club para poder participar debes suscribirte a mi canal en youtube seguirme en twitter facebook twitch y comentar en el vídeo cuál es tu equipo favorito en pez y por qué al llegar a los 10k de suscriptores en youtube y 100 seguidores en twitch seleccionar los comentarios más originales y ellos serán los ganadores de estos fabulosos premios recuerda seguirme en todas mis redes sociales twitter facebook y twitch ya que aumentarán tus oportunidades de ganar los ganadores serán anunciados en mi página de facebook mucha suerte y participe hola hola amigos del canal tenemos nuevas noticias del fútbol o fútbol electrónico y ahora vamos a hablar de fifa 21 ya que hoy por la mañana se reveló un trailer del nuevo modo carrera que presentará fifa 21 se ve muy completo novedoso y a continuación les voy a mostrar el trailer y cuando termine voy a explicar cada novedad paso a paso para que puedan entenderlo de una mejor manera no olviden darle like al vídeo compartirlo y suscribirse al canal si no están suscritos también los invito a darle click al botón unirse y gozar de grandes beneficios del canal manage every moment in fifa 21 career mode with the new interactive maxim more control of a training and developing new squad and more ways to sign players on the transfer market a new player growth system puts you in charge of your career and make subs or tactical changes on the fly to influence the outcome of the match ready for a whole new way to play out your career the brand new interactive match sim gives you full control when sim in matches jump in and out of the action when you decide to change the course of the game or take charge for key moments to dominate the moments that matter keep an eye on match stats and player performance levels and make subs or tactical changes on the fly to influence the outcome of the match a new player growth system puts you in charge of your squad's development spotted a gap in your team turn marauding fullbacks into wingers and goal scoring midfielders into false nines with new position training and new development plans give you control over each players growth to help you build your squad's attributes to match your style of play manage your team schedule and train multiple players at the same time with a new activity management system choose when to rest and when to train throughout the week as you balance your players morale and fitness with match sharpness a new stat that shows you how likely players are to perform at their peak then boost it with group training sessions monitor your players progression and find that sweet spot with fitness and morale to keep your team firing on all cylinders whether you're all about the galacticos or the hunt for the brightest young prospects new options give you more ways to transfer players and a more realistic transfer market in fifa 21 sign players on loan to buy deals and negotiate player swap offers with other managers to bolster your squad each transfer window overhauled opposition ai gives you a more intelligent opponent to play against in every match you play new tackling player switching and marking logic makes opposition defenses harder to break down and at the other end of the pitch more intelligent attackers have a stronger understanding of dribbling and passing to keep you on your toes from game to game with new ways to train play and make transfers manage every moment of your career in fifa 21 chicos vamos a empezar esta explicación con el apoyo de la información de no no loco 10 ya que el público ya muchas características del nuevo trailer de modo carrera de fifa y otros detalles que se me hicieron muy importantes recuerden seguirlo en twitter es una persona que publica mucha información de fifa y vamos a comenzar tenemos ya el espacio que va a ocupar fifa 21 en su disco duro ya sea pc o consola y será de 50 gigas un giga más que fifa 20 vamos a comenzar con las novedades que es el entrenamiento activo donde vemos aquí el calendario donde debes de hacer el entrenamiento jugar partidos y demás ahora pasamos a la novedad en los partidos de simulación donde no no loco nos dice entrar o salir instantáneamente va a ser una nueva novedad el interactive match sim te permite entrar directamente en acción en cualquier momento brindándote una experiencia de juego tradicional esta adición es muy buena espero que la competencia lo pueda adquirir o poner en sus próximas entregas y ahora vamos con la otra información una nueva forma de experimentar las simulaciones interactivas de fifa 21 vamos a ir viendo el fitness calificaciones de jugadores estadísticas y plan de juego también incluye comentarios de audio y un ambiente de estadio durante todo el partido esta novedad me agrada mucho y como pueden ver esto está enfocado en gente que juega fifa de modo casual no las personas que juegan fifa 5 horas o 10 horas al día es más para gente que juega una o dos horas a lo mucho y esto te ayuda a poder completar el modo carrera y llevarlo hasta el final ya que te saltan los partidos flojos o aburridos y juegan los partidos importantes también va a existir una nueva forma de ver el comienzo de los partidos en fifa 21 puede iniciar cada partido con una de las tres opciones play match carga en el juego tradicional sin match es el juego interactivo de simulación que ya expliqué anteriormente y el quick sim salta instantáneamente al resultado final del partido estas nuevas características ya estaban presentes en madden otro videojuego de EA y me alegra mucho que estén también en fifa y ojalá pes y konami puedan copiar algunas de estas características para sus próximas entregas ahora pasamos al desarrollo de jugadores y va a contar con un sistema de crecimiento de jugadores completamente renovado ahora te permite hacer crecer tu equipo y aprovecharlo al máximo cuando sea posible el crecimiento del jugador se determina según como jueguen obtendrán más o menos experiencia según su potencial esta característica ya estaba en el videojuego de madden desde hace algunos años y lo que hace es lo siguiente si tú usas a un jugador y mete muchos goles le va a aumentar la parte de remate o tiro colocado o todo lo que tenga que ver con el jugador para poder anotar goles y si ese mismo jugador no sabe defender se le van a ir restando puntos y esto sube y baja dependiendo los partidos que se juegue o que juegue él es una buena novedad aunque yo ya lo había visto que bueno que simplemente para fifa 21 y ojalá pes pueda implementar esta tecnología en un futuro ya sea en pes 2022 porque en pes 2021 no creo que haga nada y como ya saben es un refrito de pes 2020 también va a haber conversión de posición de jugador los jugadores ahora se pueden convertir a otras posiciones lo que permite más libertad y control para administrar tu equipo las conversiones de posición también pueden brindar una nueva oportunidad a los jugadores esto ya existe en pes desde hace mucho tiempo y ahora se añade en fifa muy buena adición porque en fifa era muy raro ver que los jugadores se pudieran acostumbrar a otra posición y que bueno que pueda crecer así el jugador esta novedad me parece muy buena y ahora pasamos al sistema de entrenamiento activo introduce el concepto de un día de entrenamiento que puede tener lugar en cualquier día de su calendario a excepción de los días de partido esto también es bueno es más flexible y en general me está agradando esta parte ojalá pez en su liga master pudiera mejorar este aspecto y para la gente que nunca ha jugado en modo carrera de fifa un día pruébenlo y vean los entrenamientos que son un poco más interactivos contigo y también crece un poco mejor el jugador si tienen la oportunidad de probar los dos videojuegos pruébenlo para ver las diferencias y vean cómo han ido creciendo año por año también hay un nuevo concepto que se llama player sharpness es un indicador completamente nuevo que ayuda a indicar que tan preparado está un jugador o un equipo para un partido un jugador agudo tendrá sus atributos potencializados y se desempeñará mejor en el campo aquí abajo hay un ejemplo y esto se parece mucho a las flechas que usa Konami en pez para saber si tu jugador está motivado o no quiere jugar es una edición nueva y me parece correcta ojalá veamos esta edición complementaria también en pez para potencializar las flechas que se utilizan para señalar si un jugador tiene ganas de jugar está muy motivado o está normal también vamos a tener un sistema de comentarios del jugador el cual ahora va a tener tres elementos que afectan el general de un jugador además de su desarrollo y edad el sharpness, moral y jugar en posición preferida esto está interesante me parece bien FIFA siempre ha usado muy bien las características del jugador en el modo carrera para ver si está feliz, si no está contento si mejora o no mejora y lo complementa con este sistema ahora también puedes planificar la semana del equipo y puede establecerse de tres tipos actividades diario cada una con su propia función claramente definida día de entrenamiento día de recuperación y día de descanso esta simulación está muy bien hecha el modo carrera se está apreciando mucho al modo real de la vida de los futbolistas y me parece esta mejoría muy pero muy buena también el calendario mensual mantendrá sus funciones existentes pero ahora también mostrará las actividades establecidas en el programa semanal desde aquí también puedes ajustar las reglas de programación para toda la temporada se vuelve más intuitivo el calendario un acierto y ahora pasamos a la cuestión de transferencias nuevas opciones y mejoras préstamo para comprar propuesta de intercambio de jugadores de inteligencia artificial ahora hará propuestas de intercambio de jugadores con sus propios jugadores renovación de contratos normalmente no verá a los jugadores de un club libres esta opción ya no me gustó tanto porque lo interesante es ver cuando se te van los jugadores libres no renovarlos como en la vida real porque saben que en el fútbol de verdad no se puede renovar a toda la plantilla al año siguiente entonces va a haber perdidas van a haber llegadas de otros jugadores y esto también modifica el pensar del equipo no me gustó tanto esta última opción de la renovación de contratos porque le quita un poco de realismo ya que las renovaciones a veces son buenas y a veces son malas y esto también es como la magia del fútbol y no me gustó que se mejoren para no ver a los mejores jugadores en un club vía libres también existirá una mejora llamada academia juvenil ya no tienes que empezar a montar una academia juvenil como en fifas anteriores ya el club va a tener una con sus cazatalentos propios ya con jugadores contratados y esto te va a ayudar a que el modo carrera sea más rápido como lo dije el modo carrera en este momento se está enfocando en jugadores casuales y es un buen camino están haciendo muy buenas mejoras y en lo general me gusta la idea también podrás jugar con negociación estricta no se aceptan ofertas de un club rival los jugadores no estarán interesados en pasar a una liga o un club de menor rango los jugadores con el rasgo de jugador de un club no se traspasan aquellos que firmen con un club por menos de un año tampoco se traspasan esta nueva modalidad de negociación estricta no me llama mucho la atención pero sé que algunos de ustedes les va a llamar la atención y les va a gustar vivir esa experiencia también el retiro del jugador de fifa 21 se va a cambiar y por ello la lógica del retiro del jugador para que se active solo si el jugador está en el último año de su contrato esto permitiría a los jugadores estrella impulsar aún más su retiro también hemos cambiado la edad de retiro cerca de los 40 años se aumenta la edad del retiro eso está bien porque a veces en fifa se retiraban más o menos jóvenes los jugadores y a veces cuando tienen un año de contrato o un poquito más se retiraban porque decían que ya estaban viejitos y ya no querían seguir jugando esto está bien ojalá pez pudiera hacer esto ojalá también hay negociaciones de préstamo y transferencias mejoradas se solucionan algunos problemas y se agregan varios himnos de clubes para fifa 21 chelsea dormund hace milán atlético de madrid y también música después de un gol en chelsea dormund e inter de milán hay nuevos comentarios para el modo carrera debut en el club ganador premio director técnico del mes debut de un jugador juvenil de alto perfil hitos de partidos jugados y partidos ganados como DT jugador importante que regresa de una lesión jugador frente a su club anterior se van a mejorar los objetivos de director técnico van a ser un poco más estrictos y también se va a añadir una configuración financiera para que tú puedas decidir cuánto dinero debe tener tu club al inicio si 500 millones o 10 millones eso depende de ti también la moral del jugador y la forma del jugador va a influir mucho en el juego recibimos sus comentarios de que mantener un alto nivel de moral para todo su equipo es demasiado fácil por lo que agregamos una mejora en como los niveles de moral de los jugadores se ven afectados por el rendimiento eso es muy innovador y también se mejora la inteligencia artificial tanto en defensa como ataque esto es muy bueno y esas serían todas las mejoras que se traen para este nuevo FIFA 21 en el modo carrera también vienen nuevas animaciones de directores técnicos vemos a Sisu y también a Club directores técnicos icónicos de sus equipos también se me olvidaba decir que van a existir más respuestas en las ruedas de prensas por de parte del director técnico va a ser un poco más realista en algunos aspectos y también existirán varios desafíos importantes para crear una experiencia sólida en el modo carrera chicos, esas serían todas las mejoras de FIFA 21 en el modo carrera, son muchísimas y por ende este año lo veo como claro ganador sobre PES 2021 esta sería toda la información que tenemos hasta el momento no olvides darle like al video, compartirlo y también suscribirte al canal si no te has suscrito te invito a darle click al botón unirse para gozar de grandes beneficios del canal muchas gracias y estamos en contacto ¡Gracias!